Bueno, voy a compartirles nuevamente otras 10 herramientas esenciales para los docentes que deben conocer, que deben manejar, independientemente que las clases sean presenciales o no presenciales en línea o de manera virtual o a distancia. Las debe manejar el docente como parte de su profesionalización. También la podemos encontrar fanpage de saga científica a través de Facebook. Les voy a presentar brevemente las herramientas con las cuales ustedes deben conocer. Aquí están las 10 herramientas digitales esenciales para los docentes. La primera, Pouton, para hacer videos sencillos, fáciles, breves y con personajes animados. Google Forbes, que es una herramienta de Google, Poplet, que permite crear y compartir mapas mentales, aparte de que hay otros, ¿no? Muy sencillos, como Cmetorps o otro tipo, ¿no? Pero esto les recomiendo. Mentimeter, permite crear y compartir encuestas en tiempo real, lluvia de ideas y nubes de palabras para hacer la clase más interactiva. Live Workouts, que es, nos va a permitir generar, reutilizar y compartir fichas interactivas autocorregibles para todas las asignaturas. Geniali, va a permitir crear y compartir material educativo animado e interactivo como presentaciones, infografías, póster, guías, mapas, etcétera, etcétera. Educaplay, permite crear y compartir actividades multimedia educativas. Kahoot y Quits, son dos herramientas que permiten crear reutilizar, compartir cuestionarios gamificados para el aula que puedan jugarse en vivo o asignarse como tareas. Y finalmente, Wonder Run, permite crear actividades interactivas e imprimibles como cuestionarios, búsqueda de pares, juegos de palabras, pégale al topo, etcétera. De forma sencilla y rápida, una vez creada la actividad, puedes cambiarle la plantilla y cambiar el tipo de actividad con un solo clic. Espero que sean de mucha utilidad. Hasta pronto.